Salmo 57. Del Maestro de Coro. No destruyas de David. A media voz, cuando, huyendo de Saúl, se escondió en la cueva. Igual tenme piedad, oh Dios, tenme piedad, que en ti se cobija mi alma. A la sombra de tus alas me cobijo hasta que pase el infortunio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que tanto hace por mí. Mande desde los cielos y me salve, confunda a quien me pisa, envíe Dios su amor y su verdad. Mi alma está tendida en medio de leones, que devoran a los hijos de Adán. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua, una espada aserada. Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu gloria. Tendían ellos una red bajo mis pasos, mi alma se doblaba. Una fosa cavaron ante mí, cayeron ellos dentro. A punto está mi corazón, oh Dios, mi corazón a punto. Voy a cantar, voy a salmodear. Gloria mía, despierta. Despertad, arpa y citara. A la aurora he de despertar. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te salmodearé entre las gentes. Porque tu amor es grande hasta los cielos, tu verdad hasta las nubes. Alzate, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra, tu gloria.